Música 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 ¿Qué ayuda a la noche el borracho? Música ¿Qué va a pasar sin tu visión? ¿Qué va a pasar no entiendo en flora? ¿Qué lleva a la cena? ¿Qué va a pasar no entiendo en un hombre? que fue que por las noches que quedó cantando de su ciudad, mi amigo el hombre de la nieve así también fue llorando fue que llevó la pena que quedó morirá un hombre que quedó en su risa nunca se dio deslado 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 hasta el final de tu espalda no coca en el olvido se desvanece ayer ahorrando se preocupa que a lo mejor Dijo que no nos reconozcimos Que no nos puse una reja de paso Que no se puede estar a otro caso Lo que nos puse es que hayan conmigo Gracias por ver el video